¿Cuál es la fórmula que anunciaría Daniel Scioli? ¿Quién sería su vice? Uribarri. Uribarri, mirá. Uribarri. ¿Qué tal? Uribarri es un, digamos que es un gobernador exitoso. La provincia de Entre Ríos, o sea, es que crece por arriba del promedio del resto de las provincias. Porque uno dice, Argentina creció 7%, sí, pero cuando lo haces el promedio, hay provincias que crecen al 12, al 13, o el desempleo es el 7. Pero hay provincias donde el desempleo es el 3. Bueno, ese es el caso de Uribarri. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gobernador? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Roberto Navarro nos acaba de dar un dato interesante de la política. Usted acompañaría en la fórmula a Daniel Scioli. Me duele muchísimo que Navarro no me haya llamado para decir semejante mentira. Es lo mismo que yo dijera que Navarro firmó un contrato con Mañeto ayer y está teniendo un trabajo en C5N. No tiene absolutamente ningún asidero lo que ha dicho. Gobernador, discúlpeme, discúlpeme porque es un poco fuerte lo que está diciendo. Yo lo chequeé con una fuente muy cercana a usted. Pero usted tendría que haber chequeado con Sergio Uribarri, que es con el que está hablando ahora, Navarro. Sí. Y esta salida que yo hace muy pocas horas discutí con Daniel Scioli por su decisión en la política salarial sin consultar a los demás colegas, y ahora aparece ese trascendente. Y viene de los dos lados, además, pero surgió primero de su lado, gobernador, discúlpeme. Mienta, no mienta. Mienta, por favor. Uribarri no tiene ningún tipo de conversación con Daniel Scioli, ni con nadie, ni con nadie para ser vicepresidente. Yo transformé de la mano a la mayoría de los enterreros en una provincia que era una provincia marginal y puedo comparar gestión... Eso lo contaba Navarro. Lo acabo de contar. Lo acaba de contar, que su provincia está por encima de la media de todas las provincias. Por encima, muy por encima de la media, y muy por encima del índice de crecimiento de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si comparado a gestiones, Daniel no sabía que tendría que dar el paso a costado. Pero no quiero meterme con Daniel. Lo que me preocupa es que usted, señor Navarro, debería haber hablado conmigo, que yo gustosamente acepté... Gobernador, usted tiene gente que trabaja para usted, y con los cuales nos comunicamos los periodistas constantemente. La verdad que fue agresivísimo, que me agreda así. De nombre, si es el nombre de algún colaborador mío, del mío... Ahora me voy a comunicar con usted, después de lo que acaba de decir conmigo, me voy a comunicar con usted, que quiere ser tranquilo. Lo que le pido, lo que le pido, porque usted le está diciendo públicamente esto, quiero que usted me diga qué colaborador le dijo semejante cosa, porque si ese colaborador, a partir de ahora no es más colaborador, de Sergio Urribar, porque le ha mentido. Y yo no tengo gente a los míos que le mienta, mucho menos periodistas. Yo le doy un consejo, Navarro. Los datos falsos llevan siempre a conclusiones erradas. Por favor, no dé más datos. Pero tampoco la culpa la tiene el cartero, Gobernador. Yo sé que usted se puede enojar, pero la verdad, la culpa no la tiene el cartero. ¿Qué habla del cartero de Scioli? No el cartero de Urribarri. No, Navarro no es cartero de Scioli. Discúlpeme, pero la versión no salió del Gobernador Scioli, que acaba de estar hace un rato acá, y yo ni me crucé. Un poquito del sentido común. Si uno no pensara que esto es así, no lo dice para que usted salga a los cinco minutos y desmienta. ¿Entiende que no tiene sentido? Sentido, hermano, que consulte. Bueno, preocúpese por el equipo de prensa, después lo vamos a hablar. Usted sabe que si esto no fuera parte también de un sentimiento de la Casa Rosada, cuando uno escucha la versión, le hubiera parecido alocada. Sin embargo, en la Casa Rosada está bien visto. No conozco a nadie de la Casa Rosada que quiera que yo sea candidato a vicepresidente Scioli. Tampoco de ese lado puede decir. ¿Usted mantiene entonces la candidatura a presidente? ¿Va a competir en las primarias contra Scioli o quien sea? En la primaria contra Scioli, contra quien sea. ¿Usted asegura que en agosto va a estar en las primarias, Urribarri? Muy segura, muy segura, muy segura, muy segura.